Muy bien, seguimos, por CX30, Radio Nacional, 11.30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, también tenés la 30 en la aplicación, estamos en Facebook, en donde estamos, en X, en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, tenés ahí también nuestro tweets, y a su vez, nuestro canal YouTube. Nuestro canal YouTube, te digo que lo mires, es importante que ingreses a él, apretá el botoncito de suscribir, es gratis, y nos ayudás a difundir todas nuestras investigaciones, nuestras ideas, nuestros análisis en defensa de la democracia, la república, el Estado de Derecho, y nuestras libertades, nuestras libertades como ciudadanos y como habitantes de este país. Y así difundir estas ideas en el continente, que está muy aquejado por todo esto. Lo sabemos ahora, Argentina, con toda una campaña electoral, también muy turbia, muy enrarecida, y con una expectativa enorme generada en un personaje o una personalidad, el economista Javier Milei, que plantea en su retórica, en todo su relato político, en su retórica política, bueno, una especie de despertar liberal en Argentina, una suerte de revolución liberal, de épica liberal, atacando, conmoviendo las bases de ese Estado, que se ha configurado como un Estado peronista, populista, prebendario, asistencialista, burocrático, muy corrupto, bueno, y pretende conmover las bases de esa casta social. Hasta ahora, parece todo, digamos, concentrado, o cuajado, en la retórica. No se sabe, así sea cierta, si en los hechos podrá cumplir con todo ello, a raíz de los acuerdos que hizo, muy sospechoso, con Barrio Nuevo, y con personajes vinculados, bueno, a todos esos varones del conurbano, a mafias sindicales, que son sumamente pesadas, que presionan mucho, muy vinculadas a un peronismo radical, también, al camporismo, es correcto, cuaja, coincide eso con el proyecto liberal de Milei, y en tanto, también, digamos, derogar las leyes que plantean ciertos ministerios, ¿podrá realizarlo? ¿Podrá llevar adelante ese ajuste del Estado? ¿Dolarizará? Bueno, la dolarización, que es un hecho en Ecuador, por ejemplo, y que este nuevo presidente electo plantea continuar con ella. Después hablaremos del presidente electo de Ecuador en otra oportunidad en el programa. Tengo esta noticia acá, que nos dice, bueno, primicia, esto lo comunica el periodista Ignacio Álvarez, como informamos anoche en Santo Iseña, Heber, el ministro Heber, no renuncia, la calle lo respalda, pero el ministro le pidió a Argimon ser recibido en el Senado, ya sea para ser interpelado o en régimen de comisión general. Esto lo plantea el ministro muy cuestionado. El ministro Heber, que está cuestionado por la oposición, que es lo que ha sabido hacer esta oposición, cuestionar todo el tiempo, interpelar todo el tiempo, como interpeló varias veces a la ministra de Economía, ahora el ministro Heber, que, dicho sea de paso, deja mucho que desear en su gestión, en ministerial, pero esto está vinculado al caso Penadez. Según la oposición, él quiso, de alguna manera, amañar el caso, proteger, darle impunidad a Penadez. Mientras sigue toda esta telenovela vinculada a Penadez, desde ese proceso que te decía, inconstitucional, desde esa, digamos, suerte de investigación fiscal, de actos administrativos que no brindan garantías, ya Penadez está linchado públicamente, sin haber atravesado la garantía probatoria de la tasación de la prueba, valoración de la prueba, de parte de un juez en lo penal, y con sentencia penal condenatoria, para saber a ciencia cierta que el Poder Judicial, con todas las garantías, determinó que no es inocente. Hasta ahora Penadez, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a nuestra tradición jurisprudencial, de acuerdo a nuestra tradición jurisdiccional, de acuerdo a nuestro código penal, es inocente, pero ya está, bueno, sometido a la culpabilidad en el linchamiento público. Mientras pasa todo esto, todo este conventillo, o todo este culebrón de conventillo, en los barrios de Montevideo, digamos que en el régimen de 24 por 7, como se dice hoy, durante las 24 horas de cada día, de los 7 días de la semana, hay balaceras, hay disparos por todos lados, operativos policiales fallidos, van y vienen, hay un video que está circulando por redes, donde los habitantes, inclusive ahí de Villa Española, se rían de la policía, dicen, vienen con escopetas, claro, con escopetas, claro, y los tipos que están en esas guaridas en arco, están con automáticas, de alto calibre, muy precisas, bueno, todo eso está pasando en el país, mientras se discute, y se monta todo este conventillo, acerca de un senador, al cual se le quitan los fueros, también desde un acto administrativo, viciado de nulidad, que es inconstitucional, y a su vez sometido a este trámite fiscal, que no brinda ninguna garantía, bueno, todo esto, este gobierno no vino a cambiarlo, entonces, es un más de lo mismo, hoy por hoy, enrarecido, desde una oposición, que nos dejó este país, cuando fue gobierno, el Frente Amplio, durante 15 años, dejó este desastroso, país, en lo institucional, en lo estructural, y funcional, porque institucionalmente, nos legisló, un montón de leyes, de, muy sensible importancia, que son inconstitucionales, como este código, del proceso penal, como la Fiscalía General, de la Nación, y tantas otras leyes, que son inconstitucionales, como la ley de género, pero que este gobierno, no solo las aceptó, sino que cuando fue oposición, colaboró, en esa legislación, fue colegislador, connivente, con este proyecto, de un país, inmerso, en ese contexto, de la Agenda 2030, esa es la realidad, el Frente Amplio, resolvió interpelar a Heber, dice, este comunicado, este informe, de la diaria, según la senadora, de la aventura, tiene que haber consecuencias, de la trama, que se tejió a nivel policial, para incidir en la causa, pena de es, a su entender, debería ser la renuncia, del ministro, habría que decirla, de la aventura, de toda la trama, que a su vez, tuvo impunidad, vinculada a Charles Carrera, ¿no? La trama vinculada, a Charles Carrera, que es tremenda, que está, suficientemente probada, de acuerdo a investigación, policial, de acuerdo a la investigación interna, del Ministerio del Interior, de acuerdo a asuntos internos, con la denuncia correspondiente, de acuerdo a las denuncias, que hicieron, los propios damnificados, los perjudicados, por aquella fiesta orgiástica, de la cual sale un disparo, enrocha, y queda parapléjico, Víctor Hernández, y que fueron perjudicados, por Charles Carrera, el director de Convivencia Ciudadana, que los introduce, introduce, al lesionado, de gravedad, al que tiene una lesión grave, que queda parapléjico, perdiendo calidad de vida, y, y vinculado todo ello, al disparo de una fiesta orgiástica, que comprometía, a jerarcas del ministerio, a policías, de, de, de alta responsabilidad policial, que los comprometía con narcos, según vecinos, muchos testimonios, en prueba testimonial, bueno, a, a Granel, que se daba, permanentemente, eso, que era frecuente, esa fiesta, la prueba, fehaciente, flagrante, de la falsa documentación, de un documento público, que, decía, que Víctor Hernández, era agente de policía, cuando nunca, integró la policía, no tuvo formación policial, era un albañil, era un civil, falsificación, de documento público, falsificación ideológica, de documento público, defraudación al Estado, abuso de funciones, cuántos delitos, que se van configurando ahí, con, plenas pruebas, y no pasó nada, Aventura, con Charles Carrera, y nadie dijo nada, como dice aquel tema, y nadie dijo nada, siquiera en el Senado, siquiera se abrió, a un juicio político, a Charles Carrera, qué impunidad, qué impunidad, con este sistema, fiscal, adversial, discrecional, que no da ninguna garantía, que no es un poder, separado, de los otros poderes, que tenga autonomía, y que esté por fuera, del color político, o de las decisiones, políticas, y de los pactos, que ustedes hagan, y después les salen, los tiros por la culata, de esos pactos, de conventillo, que va haciendo, el sistema político, y que tienen, agarrado al sistema, de justicia, desde el poder ejecutivo, comportándose, caprichosamente, arbitrariamente, este fiscalismo asqueroso, que rompió, con las garantías, del debido proceso, de eso hay que hablar, y nadie habla, en este país, y todos sumergidos, en el conventillo, de interpelamos a este, interpelamos a este otro, a esta otra, y haciéndose, los carapintados, de una revuelta ética, ensalzando la alarma pública, por la corrupción, de este gobierno, cuando ustedes, gobierno de Frente Amplio, han sido, la sistemática corrupción, con un récord histórico, de sistema, de corrupción, una corrupción, sistémica, que nos corrompió, todo el estado de derecho, y por supuesto, que nos robó, mucha plata, nos robaron, muchísima guita, ANCAP, desfinanciada, le decimos elegantemente, gas hallado, que no existió, más de 223 millones, de dólares, el plan FONDE, plata que no se sabe, dónde fue, la plata de gas hallado, no se sabe, dónde fue, los contubernios, y los desaguisados, de ACE, con Alicia Muñiz, no sabemos nada, las auditorías, que se llevaron a cabo, en Antel, quedaron todas ahí, muertas, o congeladas, en el freezer, de color rojo, de las fiscalías, lo mismo, lo de Charles Carrera, y no pasa nada, y ustedes, que no hicieron nada, en este periodo, que no ayudaron, a legislar nada, se dan el lujo, el tupé, el descaro, de solicitar, la renuncia, de un ministro, simplemente, para hacer, bulla política, centralidad política, campaña política, así el país, no va a ningún lado, la bancada de senadores, de Frente Amplio, decidió interpelar, al ministro, del interior, Luis Alberto Heber, luego de que el propio jerarca, se comunicara, con la vicepresidenta, de la república, Beatriz Argimon, para solicitar, ser recibido, en la cámara de senadores, en relación, con la implicación, de policías, en la causa, del ex senador, Gustavo Penadez, la decisión, se toma, en el marco, del involucramiento, de la policía, en la creación, de un, flujograma, flujograma, no tenía esta palabra, para incidir, en la causa, por la que fue imputado, el ex senador, como inventan palabras, como les gusta esto, y queda tan técnico, decir, porque hubo, una creación, una especie de conspiración, a través de un, flujograma, ah, bueno, flujograma, ya me lleva, a los flujos, bueno, no voy a seguir, según explicó, a la diaria, la coordinadora, de bancada, del Frente Amplio, Amanda de la Ventura, se resolvió, seguir adelante, con algo, que de alguna forma, ya se había planteado, en la sesión pasada, cuando la oposición, pidió la renuncia, de Heber, el día, en el que se votó, la expulsión, de penadés, del Senado, entendemos, que tiene que haber, consecuencias, para el ministro, según de la aventura, aunque el propio jerarca, declaró, en su momento, que no pensaba renunciar, y que se encontró, a dos policías, que trabajaban, con penadés, gracias a una investigación, de la propia fuerza, esto lo va a explicar, dice él, y por eso, quiere someterse, a esa interpelación, o estar en comisión, y que tiene un montón, de pruebas, de cómo se encontró, con esos policías, si bien el centro, de la interpelación, será la responsabilidad, del ministro, en torno al caso penadés, el senador, José Carlos Maía, señaló, en su cuenta de ex, que en la instancia, se da por un cúmulo, de acciones del ministro, caso Marcet, caso Astesiano, bueno, y acá le empiezan a sumar, empiezan a acumular, los casos, vamos a una pausa Ramón, y continuamos.